Muy buenas a todos, sobre todo a ti, que me estás viendo especialmente y creo que por lo que estás viendo este vídeo Pues yo creo que es porque quieres ver como me pasó a la bestia divina Vanaboris o como la quieras llamar Y especialmente pues, estoy contento, ¿no? Porque no sé absolutamente que tengo que hacer en esta mazmorra Esta yo creo que es la que más tiempo estuve Porque claro, esto es que está girando las tres partes de la movida esta Y, oh va, uh, un hacha Que me lo voy a quedar No huyas Y... muerto Hacha de guardián A tope Con el hacha de guardián No tengo espacio Ya hago yo espacio de donde se pueda No sé que voy a quitar Igual la lanza que rudo, ¿eh? Porque de 16 una lanza, como que no Oh, esto es una... a ver Con una bomba esta supongo que valdrá, ¿no? No creo que me... Sí Vale, esto, bueno No me... sin más Había que hacerlo y ya está No se pregunta por qué Y nada, pues nos vamos Y esto es, sin más Estar haciendo cada dos por tres Eh... Cosas de estas O sea, girando y girando y girando Y ya está Así que lo que voy a hacer va a ser cortes Porque si no voy a estar aquí dando paseos Hasta mañana a las tres y media de la mañana Ahora sí Madre mía, la que hay que liar Madre mía Tienes que estar aquí Eh... Horas y horas Para... Es que... Es que si no, ¿cómo lo haces? Esto es aleatorio total Vale Joder, y yo también sé que puedo Ya lo he hecho alguna vez, hija Más que tú Ya lo he hecho yo Aquí veo que tengo que romper algo A ver Con una flecha bomba ¡Pum! ¡Oh, cofre! ¡Pues voy por él! ¡Ay! Igual acabo de liar Pero no pasa nada, eh Resorte ancestral Pues ha merecido la pena No, no No, no ha merecido la pena Ni mucho menos Vale, a ver dónde está El siguiente Vale, ahí hay un Cofre Creo que puedo cogerlo ahora Sí Vale, ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? Un eje ancestral Bueno, son piezas ancestrales Como... Sí, dentro de poco Nos va a hacer falta Crear movidas de estas De ancestrales y así Pero nos dan Nos dan la oportunidad, ¿no? De... De cogerlas De coger ya piezas, vamos Eh... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora por aquí Solo puedo ir abajo A ver, a ver Que la estoy liando Sí, la he liado un poco Ahora está todo Que no sé Nada Uh, uh, aquí está Uy, ¿cómo llego yo ahí? A ver Ahí está Giramos otra vez Así Vale Segundo terminal Quedan dos Piedad de Seika No, tres Tres Son... Son cinco ¿Son cinco? Madre mía, sí Vale Uno está en la cabeza Justo en el pico de la cabeza Y otros dos En la espalda En la chepa Vale Uh, cofre ¿Cómo es algo de aquí? Sáquenme de aquí ¿Tampoco? Ah, pues ¿por dónde hemos entrado? Qué guapo eres, Link ¿Tienes unos ojos? Sí, soy capaz De subirme A ver si puedo llegar allí Uh, justo No sé si esta es la manera legal de hacerlo Pero yo lo acabo de hacer Vale Y aquí ¿Qué? Aquí Me había... Me acuerdo que había que hacer Hago con... A ver Ah, girar esto Vale, vale, vale Y ahora esto ¿Qué pasaba? Tenía que haber como electricidad Así me suena Sí, yo creo que... No Ahí no hay que hacer nada Ahora Lo que tengo que hacer es Ostras Es que... Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Vale, lo que tenemos que hacer Es generar electricidad Así Tenemos que calcular Que las tres rayas Naranjas Vayan abajo Y ahora Ya veréis Ahí A ver Ahora generan Un conducto eléctrico Pum Que ya debería de Eh... Generar algo ¿O no? Ah Estoy liado Esto no es, ¿no? Esto no hay que hacerle nada A ver, a ver Creo que lo acabo de pillar Tenemos que hacer El conducto eléctrico Pero igual arriba A ver Porque como he visto La bombilla esta A ver Ahí está el primero Sí, 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 sí Vale, es esto, es esto, es esto Había que hacer esto Vale, ahora sí Ahora aquí genera Como una electricidad Eso es Y ahora Esto ya tiene más sentido Creo O no Tampoco Ah, vale, vale Se va moviendo Vale, 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 vale Vale Se va moviendo esto Vale, vale, vale Le... Ahí está Y ahora este Entiendo que había que hacer esto Para mover el otro Estos puzles Están guays Pero... Ahora sí Ahí está Ahí está Sí, señor Levanta el cuello Y... Un ascensor Pues bien Ahí Pillamos el ascensor Y para arriba Ahí está Que nos llevará Supongo Pues al terminal ¿No? Al tercero Oh, qué guay Mira, justo Muy sencillo Muy práctico Muy... Muy... No sé Me voy con la lección Aprendida de casa Venga, vale Quedan los dos De la chepa Vale, aquí ya no tenemos Que volver Ah Podría pasar por ahí Ay Pero está corrompido O corrupto No sé Corruptos o los políticos A ver ¿Esto por qué sigue girando? ¿Esto por qué gira todo el rato ahora? Vale Ahora tenemos que encontrar la manera De subir arriba del todo Ehm... Y no sé cómo hacerlo No Esto es Lo del principio Eso está girando ahora continuamente Parece que sí Vale Uy Aquí no hemos estado Esto no lo hemos hecho Ehm... A ver Aló Presidente Es que se está aquí Tonto el culo Ah Que se cierra Amigo Ah Que aquí hay más Que aquí hay más Espérate Esto no lo he visto yo ¿Dónde está? El ojo Ahí está Vale Ah Ah Vale Ya me acuerdo Vale Sí, sí, sí Hay que traer aquí una pelota De esas Hay que traer aquí una pelota De esas Vale De estas Vale A ver Ahora sí Ahora hay que utilizar La energía de la pelota Para que se abra la puerta O sea Acercándola Vamos Ahí Más o menos por la mitad Para que no A ver Oye Así Así Y eso Que para abajo A ver Para abajo Planta baja Moda Y camisaría Ahí Vale Ahora entiendo Que Haciendo esto Esto ya es como Una especie de imán Ahí está Ahí está ¡Bú! Malo 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 Ya está Ya está No, no hay más Aquí hay un Un barril Vacío Más engranajes Y piezas Ah, vale Aquí Ah, vale Hay que colocar los dos Vale Hay que colocar los dos El otro Se lo he dejado En el ascensor A ver Este fijo que es aquí Este, bueno En cualquiera yo creo Vale Y el otro No sé dónde lo he dejado A ver Si aparece por aquí Sí Ahí está Por aquí Vale Pues ya está Este era el último Ya, ¿no? Este no era Este es el último Ya, vale Vale, vale, vale Ahí está Bueno Pues la magia De la edición Va a hacer que Este capítulo Que a mí me está llevando Como una hora Casi una hora De grabación Se vaya a ver simplificado Pues no sé En 10 minutos 15 minutos Es una maravilla Porque ahora lo que toca es Ir a la unidad central Y reventar al 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 final boss Vale, a ver Y ahora como llego allí Eso es donde está A ver Esta es la Esa es peor a la cola No, quiero ir al centro Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Ahora lo que voy a hacer es Igual rompo el circuito ¿No? O no hace falta Sí, yo creo que sí Hace falta Vale Así Esto se cae para allí Vale Ya tengo que girar Esto para A ver Déjame pasar ¿Por qué no gira esto? ¿Por qué no gira? ¿Me vais a dejar aquí encerrado? A ver Si poniéndolo todos abajo Se mueve esto o algo No Amigo Algo era Estoy mirando No puede ser que Ahí No sé de qué manera Pero había que llegar aquí Vale Entonces ahora Pues no queda nada Ya solo es Girarla Vale Así Lo ponemos todo abajo otra vez Así Vale Vale Y ahora solo tenemos que activar El terminal central Que está Debajo de mis pies Ahí está Vale Nos vamos a equipar Ahora sí que sí Nos vamos a poner un poco más serios La máscara de la fía La deidad Y la armadura de la deidad Para hacer más daño Y No sé Nos vamos a equipar igual Ese árbol Lo tenemos ya de romper Que no pasa nada Y a ver 16 flechas Igual Me pongo flechas normales Y de espada Pues no sé Me voy a poner La espada de guardia misma Así Y Empezamos Esto es una maravilla De la edición Voy a estar con la máscara De la fía deidad Todo el juego casi Parece ser Hasta que pueda mejorar Cascos y así A ver Ahí la que has liado Hermoso Vale Me acuerdo Cómo había que hacerlo También me costó Bastante tiempo Averiguarlo Pero al final Lo Lo averigüé Ya veremos Tampoco de esto por hecho Porque Porque no Me cago en la leche Que me vas a proteger Que me vas a proteger Vale Había que romperle Había que romperle el escudo primero Antes de hacer nada Sí Porque luego Lo de utilizar el Vaya 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 Así se hace Venga Bien Bien Se me ha ido Vale Vale La estrategia aquí es Utilizar El El escudo Para rebotarle Y pegarle Luego ya Cuando venga La segunda fase Ya es cuando tengo que usar El imán Y hacer Vale 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 A ver Bueno Bueno pues os voy a explicar un poco lo que ha pasado He empezado a jugar a las 11 de la mañana Y se conoce que Es que me he dado tiempo hasta ir a comer y todo Me he tenido que, porque ha sido imposible He tenido que volver a hacer comida Para resistenciar a la electricidad que lo estáis viendo aquí He comprado una asmadura Muchísima diferencia Bastante más sencillo Las cosas que no estábamos bien equipados Un fallo mío, no pasa nada Estoy a puntito ya Me queda un token a más Así que vamos a darle ya porque me ha costado Son las 2 y media He comido ya, me ha dado tiempo a comer Eh Aún así me voy a poner por si acaso Es que no me puedo equipar la flecha esta Vale, la última flecha bomba Eh El escudo me voy a poner Es que no puedo tocar, es que estoy en medio de una Yo creo que no va a hacer ni falta He mejorado también un par de cosas Y ya está, nada Se me ha roto la lanza de De Mifa Es que la he necesitado, necesitaba una lanza para romperle El escudo todo el rato Y luego pegarle Entonces tengo la espada esta de Del rayo Y yo creo que ya Ya está Ya está Vale Solo le quedaba un toque Digo voy a ponerme a grabar ahora Justo antes de matarlo Porque es que si no Encima de todo lo que he estado todo el día Haciendo lo mismo Encima no voy a ni grabarlo Bueno Ya está Ya está Uff Bueno Que pasada Que pasada Que pasada Que pasada O sea me ha puesto a grabar Es un capítulo Y llevaba Antes de irme a comer Llevaba igual como hora a hora y pico Grabando Y es que me va a ocupar el vídeo Me va a ocupar Para luego editarlo Medio siglo Así que estoy con unas ojeras de la leche Porque es que Y luego Ahora ha sido Mira como está el escudo Reventado Ha sido ir a por la armadura Y es que claro Me mataron de una leche Ahora no Que diferencia Es que claro De la parte de Es que creo Ya sé lo que creo que ha pasado Creo que he ido demasiado rápido Porque desde Hace dos o tres capítulos Estábamos reventando Al anterior Jefe En Barruta Y claro No me ha dado tiempo Ni a explorar Ni a coger corazones Ni a equiparme cosas Ni nada Entonces voy a tenerlo en cuenta Para los siguientes capítulos Porque es que He venido prácticamente desnudo El casco no me gusta El casco no me gusta Y además Hemos recuperado Al labor Al fin Podré desempeñar La labor Que me habían encomendado Que no es Lo que más costó Bien, hija Urbos A la elegida De grudo Estoy deseando Que llegue el momento En que te enfrentes A Ganon Dentro del castillo Ya va siendo hora De que le des Sumedecido Con la ayuda De la bestia De la verdad Por cierto Hay algo Que quiero entregarte Se trata De mi corazón La temible Ira De un Buena Estoy segura De que te serás Cuando me di este poder Al principio Yo pensaba Que iba a ser esto Vamos Que me iba a lanzar Un pedazo de rayo Como una onda vital Pero no Tampoco está tan mal O sea Es un Un calambre que da Bueno pues es que Ha petado La capturadora Hoy no sé que la pasa La capturadora Que de repente Suena como Que se desconecta El USB Y se peta No sé No sé No sé No sé Estas cosas De verdad Poniéndolo todo a correr Que desastre Que desastre De gameplay Que desastre Que desastre A ver Pega ahí el pelotazo De local In of time Tu nombre Enabores Honra su memoria Porque tú Al igual que ella También eres una gran Género Hace cien años Nos dejamos vencer Muy fácilmente Por esto Pero esta vez No correremos La misma suerte Dicen las leyendas Que ganan Perteneció A nuestra Igual Hace ya Mucho tiempo Por eso Nos no debemos Plantar Lejara Con todas Nuestras fuerzas Nadie mantilla El honor De las Gerudas Más vale Que ganan Seplegar Porque cuando Lynn se enfrente A él Estaremos Llegas Para batir A ese monstruo De un solo Pano Aguardo De que Tiene Este Mundo En fin Pues nada Voy a ver si acabo Ya este Este maravilloso capítulo Porque Madre mía Madre mía Lo que me ha costado Madre mía Lo que me ha costado Lo que no está escrito Pues nada Voy a aprovechar Para farmear Un poquillo Ahora La ira De Urbosa Muy bien Así que nada Vamos a dejar El capítulo Ya por aquí Y a ver A ver como A ver como queda Es increíble Como un vídeo De casi Hora y media Se va a transformar En uno de 15 20 minutos Espero Más o menos 20 25 Una cosa así Sin más Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Ya veremos a ver como Como avanzamos Que hacemos ahora Y esas cosas Que ahora No me acuerdo Donde que ir Ni nada Así que nada Chao Nos vemos